Buenas tardes. Voy a hacer los ejercicios para que los corrijáis de la tarea 1 de la semana 2 para cuarto de Sobé. El ejercicio 39 nos pide que escribamos los entornos de un punto que se representan en los siguientes dibujos. Bueno, fijémonos que si aquí tenemos el 0, este es el menos 1 y este es el centro del intervalo abierto que representa el entorno. Entonces, en el apartado A del ejercicio 39, el entorno es del punto menos 1, del número menos 1 y con radio 1, 2, 3. Son tres unidades de radio por la derecha y por la izquierda, claro. Entonces, el radio es 3. Este es el radio y este es el centro, el punto, el punto central. Si queréis ponerlo en forma de intervalo, es de menos 1 y menos 3 es menos 4. Este es el punto menos 4 y este es el punto 2. Por lo tanto, es el intervalo abierto de menos 4 a 2. Y por supuesto, es un intervalo de la recta de los números reales. Este es el apartado B. El apartado A, perdón. Ahora, el apartado B, tenemos aquí el menos 1 y aquí el menos 3 y aquí el menos 5. Lo cual quiere decir que es un intervalo. Cuidado ahora porque el punto central lo hemos quitado del conjunto. Por lo tanto, es un entorno reducido del punto menos 3 con radio 2. El intervalo, en el lenguaje de intervalos, es de menos 5 a menos 1, pero quitando el centro, que es menos 3. Todo esto forma parte de la recta de los números reales. El apartado C, tenemos aquí el centro del intervalo, que es el entorno. Esto es menos 1, este es menos 2, menos 3 y menos 4. Por lo tanto, no se quita el centro, luego es un entorno normal de centro menos 2 y radio también 2. Y en el lenguaje de intervalos, el intervalo abierto va de menos 4 a 0. Y por supuesto, es una parte de la recta de los números reales. Y en el apartado D, aquí volvemos a tener un intervalo reducido porque hemos quitado el centro. Fijaros que hay un agujero en el centro. Entonces, el centro está en menos 1, el punto central es menos 1, y el radio es 1, 2, 3 y 4. Cuatro unidades de radio. El intervalo va desde menos 1 y menos 4 son menos 5, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Desde menos 5, desde menos 5, menos 1 más 4 son 3. Pues de menos 5 a 3, pero quitando el centro, que es el punto menos 1. Eso es, quitamos el centro. Esto es una parte, lógicamente, de la recta de los números reales. Bueno, entonces el 39 ya está hecho. Vamos a ver ahora el ejercicio 56. El 56 dice, escribe el menor intervalo abierto cuyos extremos sean números enteros. ¿Vale? Y que contenga el número phi 1 más raíz de 5, es el número áureo. Si cogemos la calculadora, veis que esto es aproximadamente 1,6, ¿no? Raíz de 5 da 1,6, 1,8. Es un número irracional. Pues es aproximadamente, por defecto, 1,62. Es 1,61, 8, 0, 3, 3, etcétera. Aproximadamente es el número, aproximando hasta las unidades, el número 2. Por lo tanto, eso quiere decir que phi está acotado por 2 y el consecutivo de 2, que es 3. Nos pedían un intervalo abierto y, por lo tanto, el intervalo que contiene a phi es de 2 a 3. ¿Vale? Es un intervalo que está, por supuesto, en el conjunto de los números reales. Recordemos que es un número irracional, el número phi. Bueno, ahora, el 57. Este ya está, también. Dice, escribe en forma de intervalos las siguientes desigualdades. Bueno, muy sencillito, ¿verdad? En forma de intervalos, el intervalo A del apartado A va desde 1 a 4. Pero se incluyen los extremos porque la desigualdad es débil. Y, por lo tanto, con paréntesis cuadrados. El apartado B, x mayor que 2. Esto es una semirrecta. Es una semirrecta que va desde 2, sin incluir el 2, hasta el infinito positivo. Es una semirrecta. La recta de los números reales. El C va desde menos 1. Es un intervalo semiabierto porque está abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Y también, claro, siempre son partes del conjunto de los números reales. Y el D vuelve a ser una semirrecta. Vamos a llamarle semirrecta S', que va desde menos infinito porque son todos los números menores que 3. Y la desigualdad es estricta, por lo tanto, el 3 no lo incluimos. El 3 en particular no se incluye. Esta semirrecta forma parte del conjunto de los números reales. Bien, ahora vamos a hacer el 58. Vamos a ver. El 58 nos dice que escribamos en forma de entorno las siguientes desigualdades. En forma de entorno. Primero tenemos que ver cuáles son los extremos de estos intervalos. x menos 1 menor que 2. Esto significa que cuando x menos 1 es positivo, esto es menor que 2. Y si es negativo, cambiamos el signo. Y también es menor que 2, por supuesto. Esta es la definición de valor absoluto. Bueno, pues entonces de aquí tenemos que x es menor que 3 y de ahí que menos x más 1 es menor que 2. Por lo tanto, 1 menos 2 es menor que x. Es decir, menos 1 es menor que x. Con lo cual, x es menor que menos 1. Así que el intervalo del apartado A es un intervalo abierto que va de menos 1 a 3. Bueno, entonces, el centro de este intervalo, es el punto medio, es la semisuma de los extremos. Esto es 1. Menos 1 más 3 es 2. Partido por 2, 1. Y el radio es la mitad de la longitud del intervalo, que es 3 menos menos 1 es un medio de 4, que es 2. Así que con todo esto ya podemos escribir que el intervalo A es el entorno de centro 1 y radio 2. Ya está. Este es el intervalo A. Vamos a ver ahora el intervalo B. La condición es que x menos 3 es menor que 1, con lo cual hacemos la misma discusión según la definición de valor absoluto. Si x menos 3 es positivo, esto es menor que 1. Si positivo, o igual a 0. Si no lo es, entonces añadimos el signo menos delante, hacemos el opuesto y también será menor que 1. De aquí tenemos que x es menor que 4. Y de esta otra parte tenemos que, bueno, podemos pasar el menos 1 aquí y el menos x menos 3 al segundo miembro de la desigualdad. Y nos queda x menos 3, ¿verdad? Es decir, sigo aquí abajo, menos 1 más 3 menor que x. Es decir, 2 menor que x, luego x es mayor que 2. Por lo tanto, el intervalo B va desde... Es mayor que 2 y menor que 4. Pues va de 2 a 4. Y como las desigualdades son fuertes, por lo tanto los extremos no se incluyen. Si va de 2 a 4, eso quiere decir que el centro es 2 más 4 partido por 2 es 3. Y el radio es igual a la semiamplitud del intervalo, la mitad de la longitud. Es 4 menos 2 partido por 2, que es 2 partido por 2, es 1. Luego, el intervalo B se puede expresar en forma de entorno como el entorno de centro 3 y radio 1. Ya tenemos el apartado B. Ahora vamos a hacer los otros dos. Voy a pasar una página. Y hacemos el apartado C, del 58. Si tenemos x más 2 menor que 3, por la definición de valor absoluto, quiere decir que cuando x más 2 es positivo 0, es menor que 3. Y si es negativo, pues tenemos menos x más 2 menor que 3 también. Pero menos x más 2, no x más 2. Luego, esto quiere decir que x es menor que 3 menos 2, 1. Y de esta otra parte tenemos que menos 3 es menor que x más 2. Luego, menos 3 menos 2 es menor que x. Es decir, menos 5 es menor que x. Luego, x es mayor que menos 5. De estas dos cosas, sacamos la conclusión de que el intervalo C va desde menos 5 a 1. Luego, el centro es el punto medio, es menos 5 más 1, es la semisuma de los extremos, es menos 2. Y el radio es la semiamplitud, la semilongitud del intervalo, que va desde 1 menos menos 5. Esto es un medio de 6, que es 3. Por tanto, el intervalo C se puede expresar también como el entorno del punto menos 2 con radio 3. Ya está, ya tenemos el C. Y veis que siempre hacemos lo mismo, ¿no? Y en el apartado D, este es el más sencillo, x es menor que 4 en valor absoluto. Eso quiere decir que si x es positivo, x es mayor que 4. Pero si es negativo, el valor absoluto lo da como positivo, así que hacemos lo opuesto. Y menos x también puede ser mayor que 4. Luego, si menos x es mayor que 4, eso quiere decir que menos 4 es mayor que x. Luego, x va a ser menor que menos 4. Entonces, por un lado es mayor que 4. A ver, me he equivocado, perdón. Esto es un menos. Es menor que. Y esto también. Y esto es también menor que. Me he equivocado aquí, ¿eh? Menor que. Aquí va el menor que. Menor que. Menor que. Y por lo tanto, esto es mayor que. Me había equivocado al escribir el sentido de las desigualdades. Por un lado tenemos que es mayor que menos 4. Y por el otro tenemos que tiene que ser menor que 4. Entonces, el intervalo D va desde menos 4 a 4. El centro, lógicamente, es el punto 0. Es menos 4 más 4, partido por 2, 0. Y el radio es la semiamplitud, la semilongitud. 4 menos menos 4. Esto es 8, partido por 2, 4. Así que el intervalo D, expresado en forma de entorno, es el entorno con centro 0 y radio 4. Ya está. Y ya está hecho todo, ¿vale? Ya hemos hecho todos los ejercicios. Y espero que corrijáis bien lo que hayáis hecho mal o no hayáis entendido. Y que anotéis todos los comentarios pertinentes, ¿vale? Para que os ayude a entender las cosas. Hasta la próxima. ¡Gracias!